Tu llegas a mi vida para enseñarme Tu supiste encenderme y luego apagarme Tu te hiciste indispensable para mi Y con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Que creí, que perdí Mientes, me haces tanto y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Y llegas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Voy de nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy En mí no queda espacio para ti El tiempo hizo lo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque sí No eres la persona que pensé Que creí, que perdí Mientes, me haces tanto y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti 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 Uirad Llegar Uirad Gracias.